Central Emergencias Iquique presenta Extra TCI Noticias Malestar y preocupación es la situación que viven vecinos en calle San Martín entre Vivar y Barros Arana Ahí un edificio que antiguamente funcionaba como el casino oficiales del ejército Que hoy está convertido en un foco de delincuencia Los vecinos preocupados se han acercado a distintas autoridades Y la verdad es que buscan una respuesta la cual hasta el momento no se ha hecho efectiva Para ello entonces nosotros pasamos a mostrar las siguientes imágenes Para que ustedes vean y por supuesto el llamado como Central Emergencias Iquique 6 Noticias a las autoridades para que se acerquen a este lugar ¡Suscríbete al canal! Información, noticias, denuncia, sismología y eventos